Es necesario e imprescindible que nuestros compañeros perciban en directo lo que realmente hacemos. El desarrollo del trabajo en una finca experimental centrada en testar el sistema de producción de leche de vaca ecológico con transformación a lácteos. Aquí decimos que volvemos loca a todo el mundo, desde las personas de administración a los que se encargan de presupuestos, a los que se encargan de comunicación, a los compañeros que se ocupan de alimentación, que vean que esa petición de ayuda está justificada, es necesaria y es digna, es para un fin muy necesario. Mediante este proyecto, Intia trata de responder a la pregunta de si la producción de lácteos de vaca ecológico y su transformación a lácteos, yogures, queso de calidad, es capaz de llegar a la sostenibilidad en los tres frentes, en la sostenibilidad económica, social y ambiental. Estamos en un momento de respuesta en que los índices establecidos, tanto para el plan de producción como para los procesos de producciones, nos están demostrando que no estábamos desviados en la teoría que planteábamos antes del planteamiento inicial, pero que exigen optimización, exigen mayor afinamiento y entre ellos destaca uno especialmente y es que la valoración por parte del consumidor de los atributos de este producto tiene que trabajarse muy mucho para que se convierta o que converja en una sostenibilidad económica. Gracias por ver el video.